Seguimos en otros senderos, ya escalamos, más terracería, buena, miren que bonito panorama, está fresco, son las 5 y 17, 17, 17, 17, 5 y 17 de la tarde, y miren como está de fresco, está rico, miren el terreno lo bueno, miren la carreterita, el sendero, la terracería, limpia, papá, húlala, miren, lagartijas, iguanitas por toda parte, árboles caídos, que estaban secos, y por los fuertes vientos y lluvias, se han disipado, miren una toma de Cuautla, miren como se ve Cuautla, y miren allá el fondo, el cerro del Mono, por Jonacatepec, y miren todo lo que es la zona, región plana, eso es una región planicie, miren, plana de Morelos, pero lo que es la parte de... es la zona, ya tenemos Poco York, Cautla, Tremotunco, Villarayala, y ya vamos a bajar, 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 Y en la camilla, en la pared que el agua se ha sacado las piedras a reducir. Y en la camilla, en la pared que el agua se ha sacado las piedras a reducir. En la pista, en la pared que el agua se ha sacado las piedras a reducir. Y ahora me llamó, que si lo vaya a buscar. Miren que bonito, miren al fondo, el mono. Miren como se ven los contrastes, esas zonas de cultivo que permanecen hidratadas y regadas. Y acá esta parte, casi cerca de la zona de la montaña, miren, el cerro. Miren, sin embargo, ya se está poniendo todo verde. Pero lo que es la parte de abajo, siempre permanece así. Porque hay mucho sembradío, mucho cultivo de milpa, de caña, de arroz, fríjol, sorgo, entre otros. Aquí nos conectamos con la pista de las piedras ya. Ahorita vuelvo a prender la cámara para repetir de nuevo el descenso de banda, ¿ok? Ah, bueno, vamos a cogerlos aquí, el primer árbolito que está en el piso. Ah, miren, yo ahorita alcancé a bajarlo más. Ahora sí se puede cochar. Pero este, miren, este sí no. Y está muy pesado para moverlo. Entonces, este toca surcarlo. Y para surcarlo, tenemos que pasar chamisas, raíces, tunas, puyas. Pero yo ya no tengo pedo ni problema. Porque como traigo túeles en mis cámaras, entonces soy indestructible. Yo soy el rino indestructible porque ya no poncho. Traigo en este momento 50.000 tunas inyectadas, clavadas en mis llantas. Y aún así no tengo descompensación, depresión en mis llantas. Miren qué fresco, qué rico clima, qué maravilla. Miren, otro árbol. Este está buenísimo, miren. Se me olvidó. Este lo pasé ahora por acá. Pero hubiera podido estar montado. Pero bueno, de modo. Dex. Ah, mis zapatillas. Ya se me zapan. Epa, shit. Fuck. Vamos a bajar ya. Aquí empieza el descenso. Wow, bueno esta rama. Calsada. Miren la piscana. Como vuela. La piscanita. Ay, mi escala ya no me ajusta. Me abre ya. Y aquí. Ah, se me hace esa full of fucking carina. Ah, tengo que cambiar ya zapatillas. ¡Fuck! Miren ese árbol. ¿Vieron ese árbol? Casi ya la raíz afuera. Casi está en el piso. Miren cómo está el terreno. De bueno. Muchas piedras de afuera. Muchas canaletas. Diferencias a los senderos. Por donde está chorreando el agua. Que viene de arriba de la montaña. Que se hace en el rinito. Pero miren qué bonito. Qué bonito. Sería. Mi amor. Estoy en el rinito. 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 lo que hago, lo sufriendo con mi zapatilla, la felpa, ya se me abre y se me afloja el zapato y así no se puede, siento uno, vengo aquí en mi piel what the fuck, what the fuck, miren, 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 miren este árbol, si lo ven, no mames, mira me atrapó, me va a dañar mi playera, fuck, jueputa ah, mi pecho, vamos a quitarlo bien, fuck, que bueno que frené ah, que bueno, que pude parar, no me rompió mi jersey, ah, si, me lo hizo un roto, no mames, jueputa ah, ah, de donde saldría ese fucking palo, no mames, wey, no mames, wey, shit, quedé engargolado y en la primera, no me topé con él, porque tomé esta línea, hoy quise, en esta segunda quise tomar esa línea y me encontré con él, pero ahora, tomé esta, bueno, ni de esa, vamos a seguir bajando fuck, shit, holy fucking shit wow 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 ¡Qué mames! ¡Me encantó! Si otro tuviera dado el cabazo ¡Puta madre! ¡Vamos a dar la vuelta, caray! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Guau! 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 ¡Maracuyera! ¡Qué bacano! ¡Ah! 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 La psicología del MTB! ¡Ah! ¡Ah! Si no controlas tus demonios del miedo, del susto de la sensación de que vas pa' tierra ¡Eso es justo lo que te hace caer! ¡Tienes que tener control de tus emociones! ¡Para poder salvaguardar los aporriones! ¡Guau! ¡Genial! ¡Casi me doy en su madre ahí! ¡Pero porque ya podemos controlar el miedo! ¡Esa sensación de que me voy a caer! ¡Porque aprendimos! ¡Que hasta que no estamos en el suelo! ¡Todavía hay salvación! ¡De poder librar todos los obstáculos que se atraviesen en el camino de los senderos que nos lleven a la gloria de la felicidad y de la cumbre del éxito! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleva Maracu! ¡Lleva Maracu! ¡Lleva! ¡Woo! ¡Puta! ¡Qué chimba! ¡Y lo mejor! ¡No nos hemos pinchado! ¡Venimos ponchados hasta la madre! ¡Pero no nos hemos bajado la presión de las llantas! ¡Woo! ¡Genial! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eres un día sencillamente maravilloso! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por más banda!